Cuidado 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 En el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social luchamos contra la violencia de género Y hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer te recordamos que tienes derecho a vivir segura y sin miedo Sintiéndote orgullosa de ser quien eres En el Día Internacional de la Mujer ¡Segura nos queremos!